Bueno, me han invitado a participar en la cual lo que uno va a tratar de transmitir en estos 14 años que vengo desarrollando la actividad agropecuaria, es compartir lo que uno ha venido pregonando y en este momento tratando de generar alimentos directos a góndoles, o sea, sembrar para cosechar alimentos. Hay que ajustar por supuesto cada zona, agroclimáticamente, cuáles son los cultivos que se desarrollan alternativamente a los tradicionales, pero sí, comparto totalmente que sí. En general todo lo que se hace en soja y maíz también se está produciendo mucho, pero en esto es buscarle una vuelta rosca a poder tener una mejor manera de comercializarlo de uno, pero es darle valor a lo que uno tiene y darle fuera de los cultivos tradicionales. Desde Aprecid siempre agradecemos tu apoyo y tu acompañamiento permanente. Lo que estamos planteando es un sistema diferente al que tenemos. El trigo sarraceno es una opción para las ventanas muy cortas de tiempo y para poder atraer mucho benéfico a nuestro sistema. Nosotros comenzamos hace unos años a hacer una reingeniería fuerte en nuestra empresa y hoy Munira Foods es un modelo que combina varios tipos de producciones, la producción convencional, extensiva, de uso de material genéticamente modificado y convive con el no genéticamente modificado y con este tipo de cultivos. Y lo que llama este tipo de cultivos es a la posibilidad de dar servicios diversos, de generar un cultivo para granos, la posibilidad de además estimular el proceso de polinización a partir del traer colmenas que pueden ser propias o de terceros en asociación con apicultores que tengan esta especificidad y también hasta poder integrarse y desarrollar desde cualquier tipo de harina de trigo sarraceno, estamos hablando, libres de tax y que puedan ser usadas por todas aquellas personas celíacas o con sensibilidad a la celiaquía y además poder llegar hasta comercializar cookies de trigo sarraceno o galletas de trigo sarraceno. Entonces eso es lo que proponemos, proponemos romper la cabeza un poquito, pensar fuera de la caja, estar estimulando la generación de mucho más trabajo y que ese trabajo redunde en mayor arraigo rural. ¡Gracias!